Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma, un programa en alianza con Gustavo Lazzari. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar barra economías. Bueno, entonces tenemos el sector público que tiene sus funciones. Una aclaración previa que en muchos lados la vamos a ir aclarando y recordando. La economía es una ciencia nueva y es una ciencia social. Por lo tanto, tenemos alto grado de debate sobre cada uno de los conocimientos. No es una ciencia dura, en el sentido que a nadie se le ocurre cuestionar que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, según el teorema de Pitágoras. Pero cada concepto económico tiene su cuestionamiento. El hecho de decir que el Estado tiene cuatro motivos por los cuales interviene no significa estar de acuerdo con los cuatro motivos ni entender la lógica de cada uno de ellos. Es un dato objetivo de la realidad. Mira, hay un Estado, cuando vas a ver las funciones que tiene, tienen que ver con estas cuatro funciones. Después que esté bien o mal de acuerdo a una ideología o a otra, es otra discusión. Lo que no podemos evitar, cualquiera sea la discusión teórica y doctrinaria e ideológica sobre cada uno de los instrumentos, es las consecuencias que cada uno tiene. El marco es, tenemos cuatro motivos por los cuales el Estado interviene. Si entendemos la existencia del Estado y que tiene que intervenir, le tenemos que dar manos, herramientas, esto es gasto público y regulaciones y esto hay que financiarlo. Y hay que financiarlo con fuente de financiamiento. Me meto, para cerrar esta mini introducción, con una frase de Bastiat que decía que el Estado tiene dos manos, una para recibir el ingreso y otra para dar el gasto público. Dice que la actividad de la segunda está necesariamente subordinada a la actividad de la primera. Esto es, el Estado puede dar lo mismo que recibe, puede dar menos de lo que recibe, y Bastiat decía en 1850, esto se explica por la naturaleza porosa de las manos, no es una forma elegante de decir otra cosa, lo que no puede hacer nunca es dar más de lo que recibe, porque el Estado es un mecanismo redistribuidor. Se mete a redistribuir y a reasignar los recursos porque entiende que la asignación que hizo el mercado es incorrecta. Lo que no puede hacer nunca es dar más, porque no es un mecanismo productor. Entonces, de las dos manos del Estado vamos a empezar a ver la segunda. Vamos a arrancar por la mano del gasto, que también podemos analizarlo desde las regulaciones, pero por ahora hablemos genéricamente de gasto. Primero, hay tres cuestiones para entender el gasto. Una es lo que se llama principio de neutralidad. Principio de neutralidad, la neutralidad en economía se entiende como que después de una intervención estatal, la asignación de recursos tiene que quedar lo más parecido a lo que hubiera hecho el mercado. Ahora, por definición, no queda igual a lo que hubiera hecho el mercado. Vamos a suponer que dada la cantidad de capital, trabajo y tierra, el mercado hubiera fabricado 100 vacas y 50 muebles. Digo un ejemplo. Si metemos al Estado, es para que después la producción final no sean 100 vacas y 50 muebles. Porque si hubiera sido igual, entonces el Estado hubiera sido neutro. ¿Para qué lo querés? No tiene sentido. Si hubiera sido mayor, entonces el Estado es creador de riqueza. Y eso no es correcto, no es técnicamente cierto. Necesariamente, la distribución de recursos va a hacer que se hagan o menos vacas y más muebles, o más vacas y menos muebles, o menos de los dos. Quiere decir, y esto después lo vamos a ver cuando veamos impuestos en detalle. Supongo que vos pagás 10 pesos de impuestos. Es para que no estés igualmente en la misma situación después de pagar lo que antes de pagarlo. Vas a estar menos contento. Porque si estuvieras igual de contento, no tiene lógica que el Estado te lo saque. Puedes estar más contento. Porque capaz que pagás 10, pero por subsidio recibes 20. Es otra situación. Es muy importante entender que el Estado es no neutral. Ahora, que sea no neutral, no significa que no tiene que parecerse lo más posible, pasar lo más desapercibido posible. En el fútbol decimos que el árbitro, el mejor árbitro de un partido de fútbol, es aquel que no se nota. Ahora, no fue no neutral. Cobró los fouls y modificó el curso de la acción. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, lo primero que hay que pedirle a gasto público es que sea lo más neutral posible. Lo menos distorsivo en las decisiones de ahorro e inversión de los particulares. La segunda cuestión a analizar, que esto lo vamos a ir analizando permanentemente cuando vayamos ya viendo casos de economía argentina, etc. Es el nivel de gasto. No es tolerable cualquier nivel para cualquier sociedad. Para este sentido, al gasto público hay que entenderlo como una mochila. Una persona con músculos formados de 80 kilos de peso, pero con buena columna vertebral, buenos dorsales, buenos músculos, puede llevar una mochila de 40. Puede llevar la mitad de su peso sin resentirse. Ahora, una persona que no tiene masa muscular, que no tiene buena alimentación, que no tuvo nunca buena alimentación, no puede cargar ni el 20% de su peso. Entonces, estas comparaciones que a veces vemos de gasto público sobre el valor del producto bruto en distintos países, no es correcta si no entendemos la masa muscular que lo sostiene. Si no entendemos la economía privada que lo puede sostener. Entonces, el nivel es otro punto no menor, no es neutral, por más que esté financiado. Ojo, porque va a haber muchos economistas que dicen, no, mira, con tal que no tenga déficit, ahora vamos a saber qué es, es decir, con tal que puedas pagar ese gasto público, el problema está resuelto. No es correcto. Lo correcto es entender el nivel de gasto público en función del nivel de sector privado que puede sostenerlo. La tercera cuestión es la calidad del gasto. El gasto público es una medida cuantitativa. Un gobierno puede hacer una pirámide tipo de Egipto que tiene utilidad práctica cero para la generación presente, quizás 5.000 años después vayan los turistas, pero en el momento a los pobres egipcios no les habrá gustado mucho hacer las pirámides, y tener la misma cantidad de gasto público que si tuvieras buen sistema de salud, educación y seguridad. No es lo mismo una cosa que otra. O sea, la calidad es un tema importante. Ahora, vamos a definir gasto público. La Argentina es un país de subconstitución, primer artículo, republicano, representativo y federal. Quiere decir, en estas dos palabras, tres palabras, que el poder está dividido. El poder está dividido desde el punto de vista vertical en república, es decir, hay un poder ejecutivo que ejecuta las leyes, un poder legislativo que hace las leyes conforme a la constitución, al marco de normas, recuerden, y un poder judicial. El poder está dividido en tres en lo vertical y está dividido en tres en lo horizontal. Hay un nivel federal de gobierno, un nivel provincial de gobierno, un nivel municipal de gobierno. ¿Cuál es el objetivo de los pensadores de la constitución? Si el poder está dividido, el individuo está más protegido. Entendamos que antes de la constitución había lo que se llama el absolutismo. Todo el poder estaba en una o dos instituciones. Supongamos al rey, para simplificar. El rey tenía los tres poderes y no había federalismo que lo frene. ¿Ok? Después viene el federalismo, bueno, no importa. La intención de la constitución es dividir el poder para proteger al individuo. ¿Ok? Por lo menos esa es la institución escrita, la intención escrita. Ahora, cada unidad de gobierno, nación, provincia, municipio, se maneja en lo que se llama un presupuesto. Entonces, tenemos una primera clasificación jurisdiccional. Gasto público a nivel nacional, gasto público a nivel provincial, gasto público a nivel municipal. La nación, provincia, municipio tiene funciones distintas, algunas concurrentes, algunas que compiten entre ellas, pero tiene cada una sus funciones. Ahora, ese es el criterio jurisdiccional de clasificación del gasto. En estos países, el gasto público se rige por la ley fundamental, que es la ley del presupuesto. La ley del presupuesto tiene dos características. Una, es una autorización de gasto. Cada jurisdicción, la nación por un lado, las provincias por el otro, el municipio por el otro, hace una ley anualmente en la cual los legisladores autorizan el gasto al ejecutivo. Cuidado que el responsable de los presupuestos son los legisladores. A veces decimos mal, el presupuesto de La Rúa, el presupuesto de Dualde, el presupuesto de Cristina, de Macri, es un error. Es el presupuesto del Congreso en ese momento. Son los representantes del pueblo, representativo, republicano, federal, los representantes del pueblo los que dicen dónde van a aplicarse los recursos y de dónde lo van a sacar. Entonces, la ley del presupuesto es una autorización de gastos al Poder Ejecutivo y una previsión de ingresos. ¿Ok? La previsión de ingresos se hace en base a determinados supuestos de inflación, de crecimiento y de los impuestos que se van a cobrar. Entonces, es el Poder Ejecutivo que le dice al Ejecutivo vamos a sacar plata de esta manera y usted la va a aplicar de esta otra. Son las dos manos. ¿Ok? Las dos manos que hablábamos al principio. ¿Por qué es importante la ley del presupuesto? Por dos motivos. Uno, porque nos dicen de dónde nos van a sacar la plata. Dos, porque nos dicen a dónde la van a aplicar la plata. Hay una tercera cuestión que es la que se discute normalmente y nos peleamos y perdemos el tiempo que es con la información sobre los supuestos del presupuesto. Esto es, cuál es la tasa de inflación esperada, el crecimiento y si acertó o no acertó en el número. Eso no tiene mayor importancia. La importancia de eso es solamente para cuantificar los recursos que una nación va a tener. Hay otra clasificación del gasto que es muy importante que es lo que se llama clasificación económica del gasto. Y esto es, qué es un gasto corriente y qué es un gasto de capital. La definición gasto corriente se amortiza, se cubre, se liquida en el transcurso de un periodo, por ejemplo un año. Si quiero la misma prestación el año que viene tengo que tener otro gasto, por ejemplo el salario de un docente, el salario de un funcionario público, el salario del presidente, el salario de los policías, es un gasto corriente. El presupuesto de este año va a financiar el salario de este año. El año que viene habrá que hacer otro presupuesto. Intereses de la deuda, las prestaciones de seguridad social, las transferencias a las provincias y a las universidades y algunos subsidios a empresas son gastos corrientes. Gasto de capital es el gasto que su amortización supera el año. Por ejemplo un puente. El Estado hace un puente y decimos, para tener el puente el año que viene no hace falta hacer otro puente. Ese mismo puente va a durar 50 años, con lo cual es un gasto de capital. Aumenta el stock de capital de la nación, del país o de la jurisdicción en cuestión. Ahora, hay un principio de prudencia. Los ingresos corrientes, los impuestos, deberían financiar los gastos corrientes, los salarios. Los ingresos de capital, la deuda u otro ingreso de capital, deberían financiar los gastos de capital. ¿Por qué? Porque acá juega el tema de las generaciones. Una generación corriente no puede hacer todo el esfuerzo para financiar un puente, porque lo van a disfrutar muchas generaciones. Como así, las generaciones futuras no deberían hacer el esfuerzo de financiar los gastos en el momento presente. Por eso se dice que la deuda no debería financiar gastos corrientes y los impuestos no deberían financiar gastos de capital. Pero bueno, eso es algo que iremos viendo. La otra clasificación del gasto, que es muy importante, es la clasificación, dijimos, económica, la clasificación funcional del gasto. Y es a qué funciones se determina el gasto público. ¿Cuánto de la plata que le sacan la sociedad va a ir a gasto de funcionamiento del Estado, salario docente, salario de los funcionarios que manejan la administración, los presidentes, los congresos, la justicia? ¿Cuánto va a ir a los gastos de subsidios económicos? Esto es cuando se subsidian las tarifas o se subsidian ciertas empresas o se dan préstamos a tasa de interés más baja para subsidiar la actividad económica privada. ¿Cuánto va a ir? Acá se pueden poner los subsidios a las universidades, que son un gasto muy importante. ¿Cuánto va a ir al gasto en prestaciones sociales, jubilaciones, planes de asistencia, etcétera? ¿Y cuánto va a ir a deuda pública? Entonces, el mismo gasto tiene tres prismas. El prisma jurisdiccional, el prisma económico, el prisma funcional. Lo más importante de esta entrada es entender el rol del presupuesto. ¿Cuál es el rol del presupuesto? Autorizar gastos y prever ingresos. Cada jurisdicción tiene que manejarse conforme al presupuesto. ¿Qué es un presupuesto superhabitario? Cuando los ingresos se prevén mayores a los gastos. Entonces, entra más plata de la que gastan, el Estado le queda una reserva para una obra pública, para bajar una deuda, o para el año que viene exigir un poquito menos. Deficitario es cuando los ingresos son menores a los gastos. Con lo cual, si preveo recaudar 100 y gasto 120, tengo que ver de dónde sacamos los 20 adicionales. Aumentamos un impuesto, ahora eso lo vamos a ver más adelante. Y presupuesto equilibrado, cuando los ingresos son iguales a los gastos. En la próxima entrada, vamos a ver la cuestión de cómo se financia el sector público. Esto es impuestos, endeudamiento, emisión monetaria y venta de activos. Bueno, estamos analizando el gasto público. Dijimos, el gasto público se define en los presupuestos. Y hemos terminado definiendo la palabra déficit. Cuando el ingreso es mayor que el gasto, se habla del presupuesto superhabitario. Cuando el gasto es mayor que el ingreso, estamos hablando de déficit. Hay dos definiciones interesantes, que lo vamos a ver siempre en todos los artículos. Lo que se llama déficit primario, o superhabit primario, que es una medición muy de país en problema, para llamarlo de alguna manera. que es cuál es el déficit fiscal sin contar como gasto los intereses de la deuda. Entonces, esto es cuánto te ingresas por impuestos menos el gasto público, pero considerado solamente la parte de remuneraciones, transferencias a la seguridad social, transferencias al sector privado, sin contar la deuda como gasto. ¿Por qué? Porque lo que te quedaría ahí, eventual superar el primario, se compararía con el gasto en interés. Esto es una medida que se utiliza cada vez en las negociaciones de deuda, que vamos a ver más adelante cuando analicemos el Fondo Monetario. El otro déficit que es importante, la otra medida que es la más importante de déficit, es lo que se llama déficit global del sector público argentino. ¿Por qué es importante? Porque incorpora el déficit de la nación, el déficit de las provincias, el déficit de los municipios, y el déficit de los organismos descentralizados. Todos juntos, como Estado, todo el Estado junto, cuál es su ingreso, cuál es su gasto. Y esa es la medida central del déficit. Cuando veamos situaciones, o ejemplifiquemos la economía argentina, vamos a ver que ese déficit, cuando Argentina entra en crisis muy importantes, es porque supera el 4 o 5%. Cuando nos quedamos en 7 o 8% del PBI, estamos en situaciones de altísimo riesgo y donde tenemos las crisis económicas graves. Bueno, vamos a ver ahora la cuestión de ingresos públicos. Dijimos, tenemos el Estado, tiene funciones, las funciones se ejecutan vía el gasto público, el gasto público tiene que ser relativamente neutral, tiene que tener un tamaño sostenible, compatible con la economía que lo va a financiar, y tiene que tener una determinada calidad porque no es la misma producir, a nivel del sector público, pirámides que salud o educación o seguridad. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento del sector público? ¿De dónde saca la plata el gobierno? El gobierno va a sacar la plata. La primera fuente, la básica, la más genuina, son los impuestos. Impuestos, la palabra ya nos dice bastante. Impuestos no es algo voluntario, de onda, un peso para la birra, es una imposición, es una obligación que el sujeto pasivo, que es el sector privado, tiene respecto al sujeto activo, que es el sector público. El sector público tiene el derecho, el rey tiene el derecho, a establecer una contribución forzada para mantener los gastos públicos. Si tenemos esta organización de sociedad con un Estado, al Estado hay que financiarlo. La forma de financiarlo es a través de impuestos. La segunda fuente va a ser el endeudamiento, vamos a ver que es público, endeudamiento externo e interno, vamos a hacer esas diferencias. Y la tercera fuente, la emisión monetaria, aunque no parezca, es una fuente de financiamiento. Y la cuarta es la venta de activos. Vamos a hablar de cada una de ellas. Primero, impuestos. Dijimos, impuestos es una imposición, impuestos es el derecho que tiene el gobierno a extraer recursos del sector privado. Lo primero que tenemos que entender es lo que se llama ingreso disponible. Una persona tiene un ingreso X, igual a 100. Si paga 10 de impuestos, su ingreso disponible, aquello de lo cual va a disponer, va a ser 90. 100 menos 10, igual 90. Entonces, aunque parezca una perogullada y una obviedad, el ingreso disponible después de los impuestos, en la mayoría de las personas, es menor. Hay otras personas que reciben subsidios y posiblemente el ingreso disponible después de los impuestos sea mayor. ¿Por qué a la gente no le gusta pagar impuestos desde el origen de la humanidad? Porque las personas creen que harían con esos 100 obtendrían bienes que le va a dar más utilidad que con los 90. A esos 10 que le dimos al Estado, lo valorizamos mucho menos que si lo hubiéramos usado nosotros. ¿Por qué? Porque el Estado lo va a aplicar en algo donde nosotros no lo hubiéramos aplicado. Esa frase de que los impuestos vuelven a la sociedad puede ser cierta, debería ser cierta, en la mayor parte de los países del mundo es cierta, pero no vuelven a la sociedad en el mismo gasto que la sociedad hubiera hecho. Porque si hubiera sido así quiere decir que el Estado es neutral, el Estado no es neutral. Va a volver a la sociedad en un gasto que un particular no hubiera hecho. Entonces, quizás no me ponga muy feliz que con mis 10 pesos se financie la iluminación de una ciudad a la cual no voy nunca. Yo prefiero usarlo para mis problemas personales. ¿Ok? Ahora, por eso la gente siempre es reacia a el pago de impuestos. Yo digo que el impuesto tiene el efecto Godzilla. ¿Vieron el monstruo cuando pisaba y la gente antes de quedarse abajo de la pata del monstruo salía corriendo despavorida para cualquier lado? Bueno, el impuesto es lo mismo. La gente trata de huir de los impuestos. De hecho, muchos impuestos se utilizan como motivos disuasorios de determinados consumos que se consideran no recomendables. Por eso el impuesto a los cigarrillos es tan alto, el impuesto a las bebidas alcohólicas también es alto porque el Estado cree que debe con eso disuadir esos consumos. Entendemos la lógica del impuesto. Reduce el ingreso disponible, eso le resta bienestar a los particulares. Quedará después cómo se asigna ese impuesto si ese bienestar vuelve hacia otros particulares o los particulares mismos en una menor proporción. Listo. El impuesto se pide, por lo tanto, que cumpla el principio de neutralidad lo más posible. No va a ser perfectamente neutral, está claro por qué, pero que sea lo menos distorsivo posible. ¿Qué tipo de impuestos tenemos? Tenemos impuestos, lo puedo clasificar con dos prismas. El primer prisma es de acuerdo a la capacidad contributiva que tienen los pagadores de impuestos. También lo llaman contribuyentes. Yo prefiero usar la expresión pagador de impuestos. Si la capacidad contributiva es la capacidad que tenés para contribuir a los gastos generales de la nación o del Estado o del país. Si la manifestación es directa, es casi obvia, es muy elocuente, el impuesto se llama impuesto directo. Esto es un impuesto a las ganancias. Es razonable pensar que una persona con muchas ganancias tenga más capacidad contributiva. No necesariamente se da, pero supongamos. El impuesto a los patrimonios es razonable pensar que una propiedad muy costosa pertenezca a una persona que tiene más capacidad contributiva. Tampoco es necesariamente así. El tema es que el Estado no sabe a quién cobrarle porque no conoce cada una de las personas. Las puede conocer a través de la manifestación de su capacidad contributiva. Entonces, impuesto a las ganancias, impuesto a los patrimonios, bienes personales, son lo que se llama impuestos directos. Impuesto indirecto es cuando se graba la manifestación indirecta de la capacidad contributiva. Es decir, una manifestación menos perfecta. Por ejemplo, el consumo. Si yo compro un auto de lujo, pueden pensar cualquiera que tenga una alta capacidad contributiva y posiblemente sea correcto. Ahora, si compro mucho pan no significa que tengo una alta capacidad contributiva. Es más, probablemente la persona que compra el auto de lujo consuma menos pan que una persona que anda en bicicleta por gusto, porque tiene acceso a otros alimentos, por lo que sea. Entonces, este impuesto es indirecto. Hay muchos impuestos indirectos, básicamente los impuestos incluidos en el consumo. Hay otra forma de ver los impuestos que es a través de la relación entre la alícuota y la base imponible. No nos asustemos. Lo que el Estado recauda de un impuesto es igual a una multiplicación entre aquello sobre lo cual cae el impuesto, lo vamos a llamar a partir de ahora base imponible, multiplicado por la tasa del impuesto. Vamos a llamarla alícuota. Entonces, si una persona gana 100 pesos, la base imponible, vamos a poner que no hay deducciones, es igual a 100. Si el impuesto es 20%, 100 por 20%, el Estado va a recaudar 20 pesos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a cómo sea la relación entre la alícuota y la base imponible, vamos a definir los impuestos entre proporcionales, progresivos y regresivos. Esto es, un impuesto proporcional es aquel impuesto que a cualquier base imponible le cobra la misma alícuota. por ejemplo, el IVA. El IVA es el impuesto, casi todos los productos, algunos tienen el IVA disminuido, pero impuesto al valor agregado. Se le cobra impuesto a la agregación de valor que la termina pagando el consumidor para cualquier consumo. Si consumís una lapicera de 200 pesos, pagás el 21%. Si consumís un auto de lujo de 100.000 pesos o 100.000 dólares, perdón, vas a pagar el 21%. ¿Estamos bien? El IVA es proporcional, la misma alícuota para cualquier base imponible. Atendamos, esto, dejémoslo por ahora en un minuto, en un cajón en la memoria. El segundo impuesto es progresivo, aquel impuesto en el cual la alícuota aumenta a medida que aumenta la base imponible. Entonces, se llama progresivo porque tiene cierta progresividad el impuesto, va aumentando la alícuota a medida que la base imponible aumenta. Vamos a suponer el impuesto a las ganancias. Si ganas cero, la alícuota es cero. Si ganas 10.000 pesos por mes, tu alícuota será 10%. Si ganas 100.000 pesos por mes, tu alícuota será 30%, alícuota máxima. ¿Ok? Es progresivo, tiene una progresividad. El impuesto regresivo es aquel impuesto en el cual a medida que aumenta la base imponible la alícuota cae. ¿Ok? Casi no hay impuestos legislados en forma regresiva porque a ningún parlamento se le va a ocurrir a los ricos cobrarle menos y a los pobres cobrarle más. Aquellos que tienen mayor base imponible cobrarle menos impuestos y a los que no tienen base imponible o producen poco cobrarle un impuesto más alto. Después vamos a ver que uno de los principales impuestos de la Argentina no está legislado y es regresivo. No pasó por el Congreso pero es donde el Estado más plata recauda o uno de los que más plata recauda y es 100% regresivo. Los ricos pagan menos alícuota que los pobres. Entendamos esto tengamos una pequeña diferencia que es no menor pero hay que entender la diferencia de impuesto es una contribución forzada una tasa es cuando hay una contraprestación a cambio pero si la contraprestación vale cero la tasa es igual a un impuesto entonces van a ver en muchos municipios que cobran alumbrado barrido y limpieza y el Estado no alumbra no barra no limpia por lo tanto esto es un impuesto no es una tasa la lógica de la tasa es que con ese pago uno hace cargo al costo de obtener ese servicio del alumbrado barrido y limpieza y esa plata debería ir a la lamparita a la escoba y al agua que limpia y si no va no es una tasa es un impuesto disfrazado de tasa y hay muchos impuestos disfrazados de tasa y hay impuestos en algunos municipios que son ridículos que se llaman tasa y son un impuesto como tasa de seguridad de higiene tasa de publicidad etcétera que son impuestos lo que pasa es llamarlos tasa tiene como una connotación un poco más positiva menos negativa porque supone una contraprestación después no viene la contraprestación es otra discusión diferente es el concepto de regalía regalía es el pago que un concesionario hace por el uso de un bien público siempre se habla de regalías petroleras el petróleo es del estado por lo tanto quien explota el petróleo con la concesión del estado tiene que pagar por el uso de esas concesiones como en un club de fútbol hay un concesionario que tiene el bar adentro el tipo usa la instalación para vender alimentos a los jugadores a quienes practican el deporte pero le paga una concesión al club bueno acá lo mismo las petroleras pagan una regalía a el dueño del recurso que en este caso sería el estado y ahorro forzoso ahora no se usa pero en algunos años se usó bastante el ahorro forzoso es cuando el gobierno te dice mira comprame un bono en forma forzosa no tenés opción a no comprarlo y el interés te va a licuar con la inflación con lo cual es más parecido al impuesto que a un ahorro que algún día recuperes esto ha pasado varias veces en Argentina ya que estamos con recaudación vamos a analizar una curva que es muy importante entender que es la relación entre lo que se recauda el monto recaudado y la alícuota alguno podría decir a medida que aumentan los impuestos yo recaudo más plata un IVA del 1% recauda menos que un IVA del 21 es razonable ahora puedo decir que un IVA del 21 recauda menos que un IVA del 50 el 50% es una tasa mucho más alta que la del 21 bueno estas cuestiones las estudió un economista norteamericano que se llama Laffer y de ahí surge una famosa curva que se llama la curva de Laffer ¿qué es la curva de Laffer? una curva que relaciona el monto recaudado la plata que efectivamente entra en el Estado con la presión tributaria es decir la tasa de impuesto tiene un punto que es claro si la tasa de impuesto es cero el monto recaudado es cero lógico porque cualquier número multiplicado por cero da cero ¿estamos bien? a medida que aumenta la presión tributaria a medida que aumenta la tasa de impuesto el monto recaudado va a ir aumentando Laffer lo que dice y descubrió de alguna manera es que no tiende al infinito no va a ser infinito el impuesto 100% no recauda 100% porque en algún momento empieza a caerse el punto para los que estudian matemática les va a gustar esto donde cambia la concavidad el punto máximo es decir donde deja de aumentar la recaudación empieza a bajar este punto se llama punto óptimo fiscal para Laffer es el punto donde el Estado debería llegar para aumentar la recaudación al máximo esa espalda no da más que esa recaudación ¿ok? la economía es una película cada país cada sociedad en cada momento tiene un punto máximo de recaudación hoy en pandemia o una economía en plena pandemia el monto máximo de recaudación va a ser menos que una economía floreciente un país ordenado va a tener un punto óptimo fiscal en una recaudación mucho más alta que un país menos ordenado ¿ok? entonces esto es importantísimo entenderlo porque después comparan Suecia con Argentina y son dos planetas distintos dos realidades distintas no tiene no tiene mucha lógica esa comparación pero Laffer dice algo muy interesante a partir de ese punto que maximiza la recaudación de esa tasa de impuesto que maximiza la recaudación todo aumento en positivo baja la recaudación no la sube entonces tenemos una realidad totalmente distinta a la que pretendería un ministro de economía o un secretario de hacienda que es si necesito más plata aumento los impuestos al infinitum total va a aumentar la recaudación o no dice cuidado porque el aumento empieza a caer ¿por qué empieza a caer? dice Laffer uno en la Argentina razonaría bueno porque hay evasión impositiva y la gente no va a querer pagar etcétera lo que dice Laffer es que a medida que aumenta la base imponible la la licuota perdón a partir de un punto empieza a bajar la base imponible empieza a bajar la ganancia en el caso de impuesto la ganancia empieza a bajar el valor agregado empieza a bajar el valor de la propiedad bajan los valores sobre los cuales se cobra el impuesto pongamos el ejemplo de un impuesto sobre el salario vamos a suponer que una persona gana para hacer números redondos mil pesos por hora un montón de plata o sea que en un día ganas 8 horas de trabajo 8 mil pesos por día wow divino dígame dónde está ese trabajo que voy ahora trabajo 10 horas gano 10 mil pesos por día fenómeno vamos a suponer que el impuesto es el 10% pagas mil pesos por día te llevas nueve a tu casa listo feliz cuántas horas trabajarías y yo la verdad hasta que se aviven que no valgo 10 mil pesos por día voy a trabajar por lo menos 20 horas entonces voy a ganar 20 mil pesos por día pago 2 mil me llevo 18 ok duermo 4 en el colectivo y de vuelta listo no importa nada ahora viene el estoy y dice no no es más el 10% es el 90% ganas 10 mil pesos por día te voy a quebrar 9 cuántas horas trabajamos te llevas mil pesos trabajaré a las 20 horas claramente no quizás tu trabajo trabaje las 8 y acá porque puse un ejemplo con 10 mil pesos por día si fuera mil pesos por día no trabajaría ni una hora porque te llevarías 100 pesos no te alcanzan ni para el colectivo y de vuelta entonces a medida que aumenta el impuesto lo que bajó es la base imponible la gente deja de trabajar en un libro que lo vamos a recomendar siempre que se llama la economía en una elección de un autor que se llama Henry Haslitt dice si perdés todo el dinero cuando perdés pero ganás una mínima parte cuando ganás llegas a la conclusión que es una tontería de arriesgar tu capital tu capital puede ser tu inversión financiera tu inversión económica o tu propio trabajo ¿ok? entonces el impuesto claramente puede destruir base imponible y si destruye base imponible destruye recaudación esto es lo que explica la curva de Laffer ¿cuál es el desafío de todo ministro de economía secretario de hacienda? es saber en qué punto óptimo está en qué punto fiscal está si está pasado la curva de Laffer su mejor negocio va a ser bajar los impuestos porque una baja de impuestos aumenta la base imponible y aumentará la recaudación si está debajo de la curva de Laffer quizás le convenga subir los impuestos ¿ok? vamos a ver que claramente en la economía estamos lejos de la curva de Laffer para terminar con impuestos un concepto más que es muy importante entender el concepto de evasión impositiva evasión impositiva supone la violación de una ley cualquiera puede asociar rápidamente que evadir una ley te convierte en delincuente ahora recuerden lo que hablamos al principio si la moral no coincide con la ley estamos en un problema que si cumplimos la moral no cumplimos con la ley si cumplimos con la ley no cumplimos con la moral si un impuesto es confiscatorio y sobrepasa cualquier razonabilidad en materia de presión impositiva una persona decir prefiero no cumplir con los impuestos y cumplir con la moral de alimentar a mi familia es un problema tengo un problema grave estoy incumpliendo una ley puedo tener un problema ahora si cumplo la ley tengo otro problema que es que no alimenta a la familia la evasión impositiva se entiende en ese concepto está seguramente el evasor que no va a querer pagar nunca ningún impuesto que sea 1% esa es otra realidad y realmente no es el grueso de la cuestión ¿por qué se produce evasión impositiva? y hay que evaluar siempre todo desde el prisma de los costos y los beneficios de las personas ¿cuál es el beneficio de la evasión? la tasa de impuestos a mayor tasa de impuestos el evasor va a tener mayor beneficio ¿cuál es el costo de la evasión? tiene tres componentes el costo moral el hecho de sentirse incumplir con la ley e incumplir con el pago de los gastos públicos con las obligaciones que tiene el Estado la probabilidad de sanción es decir que el Estado te agarre y te meta una pena y el costo de oportunidad de no pertenecer a la formalidad es decir si yo hago una transacción ilegal no estoy sujeto a crédito no tengo protección de derechos yo me compro una camisa me queda mal la compré en negro el vendedor me puede decir ¿sabes campeón? gracias por venir nunca te conocí y no tengo a quien reclamarle no tengo papel no tengo boletos no tengo protección de derechos por la transacción hay transacciones más complejas que requieren más protección de derechos que comprar una camisa ahora si el costo moral está diezmado por la ineficiencia del gasto si la probabilidad de sanción es baja porque al Estado le cuesta encontrar solucionar problemas y si el costo de la oportunidad de no pertenecer a la formalidad es bajo porque no hay acceso al crédito y no funciona la justicia tengo una situación donde el beneficio es alto y el costo es casi cero esto explica el 40% 50% de evasión fiscal en la Argentina tenemos alta tasa de impuesto bajo costo de la evasión para bajar la evasión no hay que poner más policías ni más controles hay que aumentar la probabilidad de sanción con mejor funcionamiento de los organismos pero básicamente aumentar el costo moral es decir que se tiene que ver donde está la plata del impuesto entonces uno a priori por su propia moral se va a sentir mal y los vecinos te van a hacer sentir mal por mirá no tenemos luz no tenemos gas y la cuadra en frente lo tiene etcétera y básicamente la madre del asunto es el costo aumentar el costo de oportunidad de no pertenecer a la formalidad sin protección sin créditos no tiene mucho beneficio pagar los impuestos entonces esta ecuación es lo que hay que entender en la Argentina a la hora de atacar la evasión fiscal en la próxima entrada perdón vamos a hacer unos datitos sobre impuestos porque tenemos unos minutitos los impuestos en la Argentina están disfrazados ¿qué significa disfrazados? no nos damos cuenta los impuestos que pagamos en los alimentos el 43 44% de los alimentos son impuestos el 8% del precio de un alimento son impuestos que van a las provincias el 4% son impuestos a las ganancias el IVA es el 17% del precio de un alimento es decir el 43% de lo que vemos lo que pagamos son impuestos en materia salarial el 56% son impuestos pero bien medido llega al 75% y puede llegar al 80% Argentina tiene la tasa de impuestos de las ganancias más alta legal del mundo y todas la segunda más alta perdón y la sumatoria de impuestos sobre las utilidades superan el 100% entonces y es el segundo país del mundo que tiene esta tasa según un informe del Banco Mundial conclusión Argentina tiene un sistema impositivo muy alto inllevable para la sociedad pero además muy complejo lo cual lo hace más caro de cumplir entonces los beneficios de irse del sistema son cada vez más altos vamos a hablar sobre este tema cuando describamos a la Argentina pero no podía escaparse la próxima reunión es sobre deuda pública esto fue economía en tu idioma encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar barra economía si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo contactanos a través de este mismo link podés encontrarlo en la descripción en la descripción